Te dieron una bolita verde con maní Te toca Te crees, te crees De mañana comí balón Pero no comí lo lindo de su corazón Arromático Ahí arriba en el salón hay un pozo de agua clara Donde yo me lavo la cara ¿Cómo es eso? Esa es la rima Es que es un hombre, yo me lavo los huevos Y tú te lavas la cara Yo, yo, ya perdió ¿Quién va perdiendo? ¿Quién va perdiendo? Igual, igual Si no, no participo Allá en la finca tenía un perro Y por hambre se comió Y me lo comí primero No he entendido lo que diga Jaro, Jaro, Jaro Ya, ya, ya perdió Jaro, Jaro Me fue al río a pescar pescado Pero como no encontré Me comí un venado Me bateo, me bateo Me bateo a chupar Jaro, Jaro Yo era la finca, cortaba madera Pero como no encontré Me fui No te pongas muy panzón Que comes mucho limón Esa cosa aquí Ya se va a correr Ya se va a correr Ya cuálesen para mañana Ya, ya pila VAMOS, 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 VAMOS VAMOS, IVAMOS VAMOS, IVAMOS VAMOS Esa tía, esa tía capre ¿Qué tenías afritada? A ver, un palito Un palito, un palito No lo vete No lo vete ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS! ¡VAMOS, VAMOS! Tenía cerveza Pecho borracho